Feliz Día de la Tierra Amala es una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza Amala es una y nada más Ama a tu sangre y no la riegas por ahí Amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Agua que vas por el río Tienes mi alma en lo profundo Corazón que no palpita Ya está fuera de este mundo Ay, ya está fuera de este mundo Ay, ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Ay, qué mundo soñador Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón Amala es una y nada más Amala es una y nada más Amala es una y nada más Nada más Nada más Adiós.